Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a contar la historia de uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Pinar del Río. Si quieres conocer un poquito más de la historia de Pinar del Río, conocer su gente, sus barrios, sus calles, te invito a que te suscribas a mi canal. En este canal te vas a poder encontrar todo lo referente a este lugar. Nos vamos con la intro y comenzamos. Palacio de Justicia, así le llamaban a este antiguísimo edificio de la ciudad de Pinar del Río. Está situado entre las calles Máximo Gómez y Antonio Maceo, siendo estas dos de las calles más céntricas de la ciudad. Durante muchos años se albergaron en este lugar los juzgados de instrucción correccional, así como la fiscalía, archivo y biblioteca. Actualmente este lugar es conocido por los pinareños como la Audiencia, aunque mantiene prácticamente las mismas funciones. En seis meses, por acuerdo del ayuntamiento, se construyó el Parque de la Audiencia. En 1909, sustituyendo así la vieja plaza de la cárcel. Era así como se veía todo por aquella época. Pinar, tu historia no se va a olvidar. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y que Dios me los bendiga a todos. Chao.